Vamos a coger unos días de descanso y de vacaciones que nos vienen muy bien. Un día más comienza un super vídeo en el que hoy es la primera vez que nos acompaña Isano de nuestros viajes por aquí por Entimad. Pues acabamos de llegar ahora mismo, ya estamos aquí, qué ganas teníamos de venir a este camping, estuvimos el año pasado también y estaba recordándolo aquí viniendo de camino que el año pasado cuando estuvimos Jolie estaba embarazada y traer esta vez aquí a Jimena a mí me pone contento porque vemos cómo vamos avanzando.